En julio del año pasado, Julián Gil se despidió, por un tiempo, del programa Siéntese Quien Pueda, Univisión, para grabar un proyecto soñado en México, la nueva versión del maleficio que protagonizan Fernando Colunga y Marlene Favela para Televisa Univisión. Con su salida, el programa que produce Carlos Mesver dio la bienvenida a Chiqui Babi, quien desde entonces se encarga de conducir el show de lunes a viernes por Univisión. Pero, ahora que las grabaciones de El Maleficio están por llegar a su fin, ¿qué pasará con la conducción del show? ¿Regresará Julián Gil al programa? Entonces sí, regreso, apenas terminemos, señala. Se supone que terminamos a finales de enero. Yo a finales de febrero me tengo que ir a España, a Madrid, porque voy a ser abuelo. Entonces voy a estar ahí con mi hija en el nacimiento de Oliver y terminando después ese que puede ser uno de los proyectos más importantes de mi vida familiares ya me reintegre una vez más a siéntese quien pueda. Si Dios quiere y si quieren que regrese. Hablando del nacimiento de tu primer nieto. ¿Cómo estás viviendo la dulce espera? Feliz, contento, hablando todos los días con mi hija por videollamada, viendo su barriguita todos los días porque recordemos que Nicole está en Madrid. cuenta con mucha ilusión y con muchas ganas de que ya Oliver venga y que llene la familia de mucho amor.